Música Dicen en Europa que España es un bonito país para descansar pero no para trabajar. Fiesta, siesta y buena comida son las tres palabras que según nuestros vecinos mejor nos definen. Para ellos, Spain is different. Y claro, en la aparente seriedad del viejo continente, eficiencia y diversión no hacen buenas migas. Y la desconfianza parece ser el sentimiento que aflora en la mirada de hombres y mujeres de maletín y teléfono móvil cada vez que miran al Mediterráneo. ¿O no? Música Para salir de dudas nos marchamos al mismísimo corazón de Europa. En concreto, a su capital. Que a pesar de contar con menos de dos millones de habitantes es una auténtica torre de Babel en la que sonidos, sabores y olores se entremezclan en cada uno de sus rincones. Música Les proponemos refrescarse con alguna de las más famosas cervezas del mundo en cualquiera de las terrazas que aparecen a la vuelta de la esquina. O si lo prefieren, a endulzarse con una onza de chocolate con denominación de origen. Les invitamos a conocer lugares como este y a recorrer las calles de una ciudad que ha cautivado a gobernantes y artistas y que cada día reciben la visita de miles de turistas llegados de todos los lugares del mundo. Hoy les ahorramos los atascos de una caótica ciudad y junto a nuestros castellanos leoneses les descubriremos no solo sus iconos, sino también lo que los europeos piensan de nosotros. Bienvenidos a Bélgica, bienvenidos a Bruselas. Y vamos a hacer lo que más le gusta a la gente, el shake, shake, shake. Aquí nos encontramos con la patrona de Bruselas. No es ninguna de estas señoritas de acá, sino la señora que está aquí a la izquierda. Este es el sitio, yo creo que es de los más impactantes de Bruselas. Seguramente quiso hacer algo grande, majestuoso, para asustar también a la persona que venía a ser juzgada aquí. Y aquí me han dicho que tienen buenas corbatas a buen precio. 90 euros de corbata. Aquí tenemos a Irache García Pérez. Es suficiente con abrir así. Y le podemos dejar aquí cualquier mensaje. Este edificio a la izquierda es la Comisión Europea en la que están los comisarios. De esta crisis salimos como Europa o no salimos. Todos estos chocolates que hay aquí. Mazapán, de caramelo, con leche, con almendras... Oh, oh, esto... Para carnaval puedes dar el puntazo, ¿eh? De Nutella, de fresa, de nata... Como veis, esto son calorías potentes, pero están buenísimos. Que son las primeras galerías cubiertas de toda Europa. Se construyeron del año 1820 a 1880. Ah, jugosillas, jugosillas. Es una salsa que tiene pimentón y no sé qué más cosas. A ver aquí... Mira, me comen de la mano, ¿eh? Se ve la Tomium, se ve la Basílica, la Torre de la Gran Plaz. Hay varias fachadas que tienen motivos de cómics belgas. Aquí es donde el rey trabaja, pero su residencia está a las afueras de Bruselas, en el Palacio de Laquen. Cuando el arquitecto vio esta simetría, no lo pudo soportar, se subió al campanario y se tiró. Podéis ver todos los nobles ahorcados. Da un poquito de miedo. Es una estatuilla de 55 centímetros de cobre. El original le robaron en 1960. La Janet Piss es la hermana de Manneken Piss. Una zona de migración, sobre todo, de árabes. Unas vistas muy bonitas del centro de Bruselas. Ahora, con esta luz y este cielo tan bonito, me hacía la pena traeros hasta aquí. Te preguntan de dónde eres y contentas que de España... ¡Uf! Con la que tenéis por ahí. A los niños pequeños aquí en Bélgica, para meterles miedo, les dicen... O te vas a la cama o llamamos al Duque de Alba. Lo más llamativo de esta iglesia son sus vidrieras. 11 en total miden 15 metros de altura. Después del trabajo, eso de las 6, que todo el mundo termina, se viene para acá para disfrutar de la cerveza belga. Este, por ejemplo, tiene huevo, jamón, queso... Es casi como una pizza, pero al estilo belga. Y por el otro lado, alrededor de la iglesia, hay locales, ya sean joyerías, tiendas de chocolates, de regalos... Tintín es... ¿Cómo decir? Como el mortadillo y Filemón de España. Y, al igual que el Manneken Piss, hay el Perromeón. Un Perromeón. Es el panteón donde entierran a los monarcas cuando mueren. Don Agustín, como puedes observar, ya tiene más experiencia que yo en todo esto y más años vividos. Me cogieron en una manifestación y tuve que venir para acá. Y acabé en México. Como podéis observar, esta es la humilde residencia de Alberto II. Carril pequeñito, para 4 o 5 familias solo. Llegaos si venís a Bruselas, que es esto que está detrás de mí, el Atomium. Este es el verdadero símbolo de Bruselas. Comenzamos nuestro pasear por Bruselas a golpe de coctelera, con el mejor. Y sí, es de Castilla y León. Héctor cambió hace años el hornazo por los combinados y aquí ha conseguido que los belgas se olviden de su cerveza. Prepárense para beberse el lado más auténtico de la capital de Europa. Muy buenas tardes, Héctor. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos en el TON Unión Europea. Yo soy encargado de restauración de este hotel. Llevo todo lo que es el bar, lo que es restaurante, lo que es conferencias y banquetes. Llegué hace unos 4 años. Antes de trabajar aquí, trabajaba en otro hotel para la cadena Hilton, de la famosa Faris Hilton, a la cual nunca vi. De todo lo que haces, ¿en qué eres mejor? Soy bueno en todo. El año pasado, en 2011, fui campeón de Bélgica de coctelería. Un charro campeón de Bélgica. Un charro campeón de Bélgica y sexto del mundo, efectivamente. Me vas a permitir que lo dude. Usted puede hacer lo que quiera, pero te digo que te lo voy a demostrar ahora mismito. Bueno, vale. Si quieren, pasamos por aquí a mi bar. Bienvenidos al Bar 12. ¿Por qué 12? Pues básicamente porque fueron los 12 primeros países que formaron la Unión Europea. La coctelería vende mucho y se pretende que el público en general vaya a los hoteles a salir de fiesta para tomarse su primera copa. ¿Salen de fiesta los belgas? Aquí normalmente hasta las 12, 1 de la noche salen. El resto de las 3, 4 de la mañana somos nosotros, los españoles. Estando en la zona europea, supongo que vendrá gente de corbata, traje. Hay gente parlamentaria, viene gente que está haciendo prácticas en la comisión, gente que trabaja para el Parlamento. Por ejemplo, hace mucho hubo una conferencia de países africanos aquí en Bélgica y tuve al presidente del Congo. Y vino a comer en horas en las que el restaurante estaba cerrado. Pero tuve que decir que se volviera a su casa. ¿Y tú dónde te diviertes más? ¿Dentro o fuera de la barra? Yo me divierto mucho dentro de la barra, me divierto mucho fuera de la barra. Me gusta siempre estar investigando nuevos productos. Durante el hotel en el que trabajaba, estaba a las 10 de la mañana ya probando cócteles, gajes del oficio. ¿Es verdad lo del primer premio de coctelería? Pues ahí lo tenéis, sí, la verdad. Este fue mi más preciado trofeo que tengo hasta la fecha. Campeón de Bélgica de coctelería del 2011, un 23 de mayo, como bien pone allí. ¿Cómo fue hecho? Pues mira, yo estudié en Santiago de Compostela. Concursaba en España, concursaba en Galicia, a nivel regional gallego. El que es mi jefe en estos momentos, me dijo esto, ¿por qué no te presentas? Y en dos años, campeón. Pues ahora vamos a atacar un poquito con el cóctel. Si queréis, empezaremos siempre enfriando un vaso. ¿Cómo enfriamos un vaso? Poniéndole los hielos. Lo segundo importante es enfriar la coctelera. Cerrar, cerrar y agitarlo un poquito. Entonces voy a empezar por el zumo de lima, echaré un centilitro. Después vamos a por el zumo de kiwi. Importante también cuando haces un control del día es presentar la bebida. Y nada, en este caso voy a añadir dos centilitros. Vamos con el zumo de aloe vera. Y ahora la cosa que la gente se sorprende un poquito más, que es el sirope de pepino. Con la que hubo liada con los pepinos. Y justo fue cuando gané el concurso, era esa semana. El cachondeo fue enorme. En este caso voy a añadir un centilitro. Hay que tener cuidado porque el pepino es una planta que absorbe todo el aroma y todo el gusto. ¿Y cuántas mañanas de resaca te costó? Yo lo pruebo poquito. Los clientes se ponen ciegos. Vamos a añadir dos centilitros de licor de naranja. Para finalizar, vodka. Es un vodka de pera. Y vamos a hacer lo que más le gusta a la gente. El shake, shake, shake. ¿Y cómo le siento a los belgas que ganaron un español? Porque tal y como estaban las cosas... La verdad creo que le sienta mejor que gane un español a que gane un francés. ¿De nosotros qué piensan? Nosotros piensas que somos unos fiesteros. Nos gusta la marcha. Y que somos gente muy abierta, muy simpática y muy sorprendente. Es por lo que nos va tan bien aquí en Bélgica. Pues si te parece, podemos brindar con eso. Pues aquí lo tenéis. El cóctel campeón, Green Cod, campeón 2011 de coctelería. Ahora he puesto un poquito más cómodo para enseñaros un poquito la ciudad de Bruselas. Os he traído la Catedral de Bruselas. No es una catedral que tenga mucho que medir la catedral que tenemos en Salamanca. Es un estilo un poco más francés con dos torreones, las cuales miden unos 65 metros más o menos. Entre medias hay una cruz para que toméis una referencia y son 55 metros más o menos. Yo personalmente no subiría porque yo la verdad que el vértigo es una cosa que llevo muy mal. Como todo buen trabajo lleva su tiempo entre más o menos el año 1200 y el año 1500. En principio su origen era una especie de capilla, una catedral más pequeñita, pero luego llegó el rey Enrique II y decidió construir una especie de iglesia mucho más grande. Desde el año 1962 es denominada catedral. ¿Tú no la vas a cambiar por las de Salamanca? No, para nada. Ahí tenemos dos muy bonitas, la nueva y la vieja, y la verdad que no las cambiaré por esta ni por ninguna otra. Ya estamos en el interior de la catedral. Techos muy altos, vidrieras. Son 12 columnas con las figuras de los 12 apóstoles. Luego aquí justo tenemos una obra de arte, la verdad. Ha sido tallado a mano. Yo cada vez que vengo es lo que más me fijo y lo que más enseño a la gente. Es un púlpito, es donde realizaban antes las misas. Es un sitio bonito para predicar. La verdad que sí. A mí me gustaría hacer un concurso de costelería ahí arriba. Y luego en el otro lado tenemos una cosa para tener en casa. Aquí hacen, de vez en cuando hacen conciertos de órgano. Y la verdad que la acústica, como pueden ser todas las iglesias, la verdad que es muy buena. Justo más allá, donde se encuentra el crucero, está el altar. Y justo detrás se encuentra la capilla sacramental. Allí es donde está la custodia, donde dicen que se encuentran muchos tesoros muy antiguos y muy valiosos. Si yo te tuviera que preguntar por un tesoro de tu vida aquí en Bélgica... Serían mis amigos. Toda la gente que tengo aquí es un gran tesoro que me llevo. ¿Y un tesoro de Salamanca? Mi familia. No podía decirlo de otra manera. Aquí nos encontramos con la patrona de Bruselas. No es ninguna de estas señoritas de acá, sino la señora que está aquí a la izquierda. Los restos de la patrona de Bruselas se instalaron aquí cuando se creó esta catedral. Una parte de la iglesia que está relacionada con la historia de Castilla y León. De hecho, esta es una capilla, la capilla de los Libertadores. Fue mandada a crear por la hija de Felipe II. Pidió que se hiciera una capilla en este sitio. Fue un capricho de la niña, como pudiera ser un capricho de Paris Hilton que le pide a su papá. Las vidas son muy grandes. Y justo aquí dentro de la capilla de los Libertadores tenemos un antiguo revolucionario belga, el señor Merod. Un revolucionario como tú aquí en Bélgica. Un revolucionario como yo aquí en Bélgica, efectivamente. ¿Y te parece si vamos a revolucionar el resto de Bruselas? Vamos a revolucionar el resto de Bruselas. Nos encontramos en la plaza Polaer, la persona que construyó el Palacio de Justicia. Sin duda, el edificio más pequeño de Bruselas. Está cubierto por andamios. Se supone que las obras van a acabar de aquí al 2020, más o menos. En su día fue uno de los más grandes del mundo, con una superficie de 50.000 metros cuadrados. Tiene una altura de unos alrededor de 100 metros, 104 metros. Ahí dentro se sigue trabajando y se sigue ejerciendo la abogacía. Se construyó a finales del 1800, a la hora de 1883. Y su construcción tardó unos 20 años. El presupuesto inicial era en torno a unos 4 millones de francos. Y al final se gastaron en torno a unos 20 millones de francos. Cuando los alemanes liberaron la ciudad y se fueron de Bélgica, quemaron el edificio. La cúpula se cayó y se tuvo que llegar una nueva, con dos metros de más altura. Este es el sitio, yo creo, de los más impactantes de Bruselas. Seguramente quiso hacer algo grande, majestuoso, para asustar también a la persona que venía a ser juzgada aquí. O sea, esta es la sensación que podría tener una persona con asuntos pendientes. Sí, y teniendo 20 tíos de policía detrás, he esposado, camino para adentro. Son bastante estrictos en lo que a la ley se refiere. Por cruzar un semáforo en rojo, como peatón, me multaron. No ha caído nada porque dije que era turista español y la multa se acabó. Pero está muy a la intemperie, parece. La está muy a la intemperie, lo que es la entrada del edificio. Como podéis ver, allí al fondo tenemos ya un grupo que empieza a copiar un poco la cultura que tenemos en Castellón, en España, como era del botellón. Se te ocurre un sitio un poquito más tranquilo donde poder ir. Vámonos a un barrio aquí cercano a ver otras cositas, si os parece bien. De camino al barrio, como os decía, os he traído a la Avenida Waterloo. Es un sitio en el cual encontramos la parte más cara de Bruselas. Y aquí me han dicho que tienen buenas corbatas a buen precio. Echamos un vistazo, 90 euros de corbata. Y el abrigo lo tenemos por 1.400 euros. Creo que es algo asequible para los salarios que tenemos aquí en Bélgica. Se junta Versace, se junta Chanel, se junta Louis Vuitton, se juntan todas las tiendas más caras a nivel internacional. De hecho aquí tenemos dos hoteles de los caros de Bruselas, como es el Conrad o un Sofitel de 5 estrellas. Gente que viene a gastar dinero a Bruselas. Esta zona era residencial, pero dejó de serlo. Construyeron sobre todo lo que son tiendas, bares, hoteles y cafeterías. ¿En Bélgica tiene la concepción de que España es barato? En Bélgica se tiene la concepción de que España es más barata, está claro. Por eso eligen España como destino turístico. Se nos ve con todo lo que está ocurriendo ahora mismo, aconteciendo en España, se nos ve como los pueblos de Europa. Cuando vine aquí me preguntaban por qué vine aquí y no me quedé en España. Ahora ya no me lo preguntan más. Como os dije, veníamos ahora a un barrio distinto, un barrio peculiar. Nos encontramos en el barrio de Saint-Gilles. Hay mucha mezcla de culturas distintas aquí. Encuentras siempre gente en la calle, siempre gente de fiesta, gente sonriente. Más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados en España. Y nos encontramos en el ayuntamiento de Saint-Gilles. Pero como un ayuntamiento, si es un barrio. Es una cosa muy extraña. Bruselas se divide en distintas comunas, en 19 municipios. Eran pueblos que estaban alrededor de Bruselas, pero como la ciudad se extendió, los acogió como miembro de la ciudad. Pretenden tener un edificio emblema. En este caso es esta, el ayuntamiento. Antes era un recinto mucho más pequeño. A partir de 1900, o sea, en 1903 más o menos, se quiso hacer una cosa más grande y más majestuosa. En su interior hay numerosas obras de artes, numerosas esculturas. De las cuales hay cuatro que se quedaron aquí fuera. Que representan el trabajo, el derecho, la instrucción y la justicia. La excusa de venir a Saint-Gilles no era exactamente este edificio, sino a donde vamos a ir ahora mismo a tomar una cervecita. Que ya estamos en Bruselas, vamos a aprovechar. La excusa para la cual os he traído a este barrio no es más que el Moverlambic. Una cervecería que es muy especial para mí. Me gustan tus excusas, ¿eh? La verdad que sí. No hay mejor excusa que una cervecería para pasárselo bien. Y aquí me encuentro con un grupete de amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal andáis? ¿Bien? Aquí tenemos una carta en la cual se encuentran muchas, muchas cervezas. Hay en total unas 300 cervezas distintas. Cosas que solo encuentras en este sitio. De hecho, el nombre de esta cervecería Moverlambic solo le sirve en cuatro bares. Este, otro en Italia y dos en Estados Unidos. Mi amigo Pablo se ha pedido una cerveza oscura con toque a café y un poco ácido al final. Tenemos a Pepe, que se ha pedido una doble, un poco más dulce. Luego, mi amigo Tomás, que es belga, pero ahora perfectamente español, se ha pedido una cerveza más amarga. Y yo me he pedido una cerveza que se parece mucho a una sidra. Es una cerveza de fermentación espontánea. Fermenta directamente en botella. ¿Veo que no echas de menos, por lo menos, la cerveza de España? No, es una cosa que he hecho de menos en España, que es la cerveza de Bélgica. Pero en Bélgica, obviamente, he hecho de menos muchas cosas de España. Mi familia, mis amigos y la comida. ¿La comida sobre todo? La comida sobre todo y el ambiente. Aunque es cierto que podéis ver que aquí tengo muy buen ambiente con toda esta gente. ¿Quieres aprovechar que estamos aquí para saludarte? ¿Te dejamos? Claro que sí. Pues saludo a mi familia, a mis padres, a mi hermana, al resto de la familia que sé que me estarán viendo y a mis amigos, por supuesto. Héctor, nosotros te vamos a dejar, pero prométenos que no te vas a liar aquí con las cervezas que mañana madrugas. Yo siempre soy bueno, no os preocupéis por eso. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa, Héctor. Muy bien. Que tengáis buen viaje. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Ahora madrugamos por ustedes. Nos vamos a la oficina, a la mayor oficina del mundo, a la del Europarlamento. Aquí nos espera la persona que mejor domina la televisión y la radio del viejo continente. Fernando es el leonés que nos descubrirá los secretos del lugar que decide nuestro futuro, a fin en el oído. No te voy a preguntar si eres Fernando porque te lo he leído en la acreditación. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Bienvenidos al Parlamento Europeo. Llevo desde que España entró en la Unión Europea. Tratamos es de facilitar el trabajo de los periodistas que vienen al Parlamento Europeo. Que Bruselas no sea ni distinto ni distante. Es decir, que lo que se hace aquí tiene mucho impacto en la vida de todos los castellano-leoneses. Esa es la casa de todos los ciudadanos europeos. Una casa muy transparente y un espacio muy abierto, pero vamos a verlo. Esto es la cámara donde tenemos a los 736 diputados. Pero ahora mismo la tenemos cerrada porque se está reparando, ¿no? Un problema técnico en la estructura del edificio y ahora se está reparando aquí en Bruselas. No tiene que ver nada con que Europa se pueda resquebrajar, ¿no? No nos asustamos. No, bueno, Europa es como cualquier otro ser vivo, tiene problemas y tenemos que hacer mucho trabajo en prevención para que precisamente no se resquebraje. Este edificio es, si queréis, el primero que se hizo en Bruselas. Un edificio que tiene que albergar lo que es esta institución, que es una institución muy compleja, que representa a 500 millones de ciudadanos. Con todo el conjunto de reuniones, en las 20 comisiones, 23 idiomas de trabajo, casi 10.000 personas que se mueven por este edificio. 10.000 personas son mucha gente. ¿Es necesario toda esa gente? Es un Parlamento. Hay burocracia, pero la voz política, el debate político es necesario. Los ciudadanos, incluso con la crisis, han entendido que una gran parte de lo que nos afecta como ciudadanos se decide desde Bruselas. Pues aunque los diputados ya reciben todo por correo electrónico, seguimos teniendo lo que sería un apartado de correos. Si les llamamos los pigeonholes, es decir, los nidos de paloma, cualquiera puede dejarles aquí el correo para los diputados. Aquí tenemos a Irache García Pérez. Es suficiente con abrir así y le podemos dejar aquí cualquier mensaje. También tenemos aquí el de Agustín Díaz de Mera, que se lo ha dejado abierto, pero vamos, no le vamos a quitar su correo, pero no hay ningún problema, vamos a cerrárselo. ¿Tú crees que aquí entre diputados se mandan mensajes? El correo electrónico es tan fuerte que he visto que lo único que tienen ahí nuestros diputados pues son algún tipo de publicaciones. Se acabó el romanticismo, también en Europa. Aquí es donde trabajas, ¿no? Exacto, este espacio que está situado en el corazón del Parlamento, por aquí pasa todo. Y es sobre todo una instalación multimedia que nos permite hacer radio con internet. Tenemos que tener las cabinas, las cabinas de interpretación, porque siempre trabajamos en un régimen multilangüe. Y detrás tenemos la estructura, que como se puede ver esto es un plató de televisión, y los viernes antes de la sesión de Estrasburgo lo desmontamos, lo subimos en un camión y nos lo llevamos a Estrasburgo. ¿Hay mucha diferencia a trabajar con los españoles, a trabajar con el resto del mundo? No somos el país que mejor conoce los idiomas. Te parece que con tu idioma ya puedes viajar por el mundo, lo que es cierto. Pero bueno, si uno aprende además francés e inglés, no sobra. Por ejemplo, los portugueses, que son también vecinos nuestros, hablan mucho mejor que nosotros francés e inglés. Estamos en contacto directo con la calle y cuando hay imágenes de un debate, se puede ver que estamos realmente en directo casi en la plaza pública. Lo que pasa aquí, la gente que pasa, lo que está viviéndose en el Parlamento, se está haciendo también en el programa de televisión y eso es bastante especial y único. Eso es algo más, una tendencia que en todas las televisiones. Somos necesarios, necesarios para que Europa haga algo que es básico, que es comunicar, y comunicar mejor. Desde hace dos años contamos con probablemente las instalaciones audiovisuales más avanzadas y que muchas cadenas de televisión no tienen, con cámaras robotizadas, en alta definición. Que no haya la excusa de decir que informarles de Bruselas es muy caro. Tú que habrás oído hablar mucho, no nos van a dejar tirados, ¿no? Aquí no se puede dejar tirado a ningún miembro de la familia porque sería el principio y el fin para todos. De esta crisis salimos como Europa o no salimos. Vamos a visitar ahora lo que es sin duda la joya de la corona, que es nuestro plató de televisión. Nos permite trabajar con decorados virtuales. Está el periodista solo ante el peligro porque todo lo demás se hace desde la sala de control. Las cámaras con un joystick, como con los que juegan los muchachos, los niños en el ordenador, se dirigen todas desde la sala de control. Cuando estamos haciendo un programa, hay entre 13 y 14 personas, otro equipo en sonido. En televisión parece que todo se hace muy espontáneo, pero en realidad todo está muy trabajado. Esto es como una ciudad, desde una tintorería hasta los restaurantes, un kiosco, una peluquería. ¿Hay que pagar por ellos o...? Sí, sí, sí. Aquí no hay nada. Esto no es nada, es gratuito. Facilita mucho la vida, sobre todo a los diputados. Si hay una mancha en el traje, pues es muy fácil ir a limpiar el traje. ¿Aquí en el Europarlamento también hay igresca o aquí se saben comportar sus señorías? Hay también algunas veces un poco más de alegría. Esto es la peluquería. Una oficina de correos, arriba hay un pequeño restaurante para hacerte un sándwich cuando no tienes mucho tiempo entre reuniones, varios bancos y hay también un gimnasio. También se buscan los consensos encima de una bicicleta. ¿Y la política no te aburre? Cuando tomamos los cereales por la mañana, están con un etiquetado europeo. La leche que tomamos desde que nos levantamos, a la hora que nos levantamos, es una directiva europea. Pues seguimos en el barrio europeo, el Rompuan Suman, y están todos ustedes acostumbrados a ver a los corresponsales en Bruselas, que se ponen aquí delante de la comisión. Este edificio a la izquierda es la Comisión Europea en la que están los comisarios. Es un poco como los ministros, que llevan cada uno sus carteras y decide como europeos lo que queremos hacer juntas. A mi derecha está el edificio del Consejo de Ministros, que representa a los gobiernos. Sería un poco como el Senado, lo que representa a las regiones, a los estados, en las que se reúnen los ministros. Y detrás lo vemos, están las grúas y están haciendo muchas obras. La futura sede del Consejo Europeo. Espero que en el futuro sea esto una zona un poquito más peatonal, más agradable. Hoy la verdad es que es una zona demasiado agobiada y demasiado ruido. Para despedir vuestra visita, nada mejor que invitaros a que conozcáis, a que visitéis. Lo último que el Parlamento Europeo ha abierto se llama el Parlamentario. Es un centro de visitas accesible, gratuito y que permite, con un iPad, con un iPhone, poder recorrer toda la historia de Europa, casi sentirse también parlamentario. Es ya de estos momentos el sitio turístico más visitado de Bruselas desde que se inauguró hace apenas siete meses. Estando aquí, ¿se echa algo de menos de la tierra? Sí que echa uno de menos su tierra, hay una cierta morriña. También echo de menos mucho poder echar la partida en mi pueblo. Aquí no se juega ni al mus, ni al chinchón, ni a nada. Se juegan otras partidas de otro nivel. Y a eso voy ahora, porque la actividad continúa y, aunque es un viernes más tranquilo que otros, tenemos sesión el lunes y será una sesión llena de cosas. ¿A todos esos amigos les quieres mandar un saludo? Sobre todo a mi madre, que es la que, de un modo más fiel, ve todas las emisiones de vuestra televisión y a todos los amigos de mi tierra, porque yo, ante todo, soy de mi pueblo y de mi tierra. Pues no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias, Fernando, y que trabajes bien. Gracias a vosotros y, repito, este es un parlamento abierto y cualquier ciudadano, cualquier castellano y leonés que lo quiera, aquí tiene su casa. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿Y quién dijo crisis? Llega el momento de sacar la cartera y darnos un capricho, o los que podamos, que nos lo merecemos. Lo haremos con Laura, una charra muy ecologista que se mueve a golpe de pedal. Con ella nos vamos de compras, que nos alegrarán la vista, pero también el gusto. ¿Les apetece un chocolate? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué hace una chica de Zamora, en Bruselas, un domingo con la bicicleta? Yo soy de Fuentes Aguco, que es un pueblo de Zamora, el pueblo de los garbanzos. Trabajo aquí en la Comisión Europea, en la Dirección General de Medio Ambiente. Gestiono la red Natura 2000. Es la red de espacios naturales más grande del mundo, que está en todos los países miembros de la Unión Europea. ¿La bicicleta es por tu trabajo? Para mí es como para ti caminar. La bici tiene preferencia sobre las coches, lo cogen las mamás para llevar a sus niños al cole, los trabajos están acondicionados para el uso de la bici. Aunque tienen coches, yo creo que usan el coche de manera más racional de lo que se usa en España. Es el día sin coches en Bruselas. No se puede coger el coche. ¿Tu experiencia va para largo? Sí me gustaría quedarme un tiempo, hasta que mejore mi francés al menos. ¿Es lo más complicado a lo mejor? Normalmente funciono en inglés. Hablo en francés a veces, pero no tengo la fluidez en francés que tengo en inglés. Aquí la gente normal habla tres, cuatro idiomas. Cuando os ven así un poco atascados, hablan castellano también. Es una pasada. ¿Dónde estamos? Que vemos puestecitos también aquí. La plaza El Marché de Gussreves, también la llaman la plaza de España. Suele tener siempre unos puestecitos. Es una zona muy turística y siempre suele estar bastante animada. Cada común suele tener su mercadillo. Desde mercados de segunda mano, hasta los típicos mercados para comprar el pan, para comprar frutas o verduras. Es prontito domingo y ya hay buen ambiente en las terrazas. Cuando haces hola aquí la gente, tienes que salir. Sabes que esto no pasa todos los días. No sé si te atreverías a hacer con nosotros un tour de shopping para gastar el dinero que no tenemos por Bruselas. La bici la tengo que aparcar y mejor vamos caminando después, ¿vale? Pues estamos en las Galerías Hubert, que son las primeras galerías cubiertas de toda Europa. Se construyeron del año 1820 a 1880. Esta es la Galería de la Reina, luego a continuación está la Galería del Rey y la Galería de los Príncipes. Son tiendas exclusivas, lujosas... Si queréis echamos un vistazo a los escaparates para que veáis un poco de qué os hablo. Este es una tienda de gorras y sombreros. Aquel sombrero vale 229 euros. Esto no está al alcance de todos los bolsillos. Este paraguas vale 72 euros. Si se te rompe ese paraguas... Si te compras un paraguas de 72 euros, no te importa que se te pierda porque tienes mucho dinero. ¿Tú vas en bicicleta? ¿Los sombreros? No llevo casco. No llevo casco la mayoría de los días. En invierno sí que a veces se necesita abrigarte un poco la cabeza y las orejas. La zona turística de aquí del centro está llena de tienditas con encajes... Los típicos pañitos que encontrabas en la casa de tus abuelas. Para que os hagáis una idea de qué estamos hablando, ese pañuelito de ahí vale 225 euros. Este de aquí para poner el vasito de agua vale 173 euros. Aquí el escaparatismo lo cuidan. Los decoran muy bien, así, muy monos. Y otra tienda muy típica, la más típica posiblemente, sean las chocolaterías. Esta es una cadena bastante famosa. Si queréis, vamos a la Galería del Rey y le echamos un vistazo a una chocolatería manufacturada, más artesanal... ...que es propia de aquí de Bruselas, es bruxelua. Estamos en las chocolaterías Megui, que son unas chocolaterías artesanas. Hacen el chocolate a mano con productos todos naturales. Es la chocolatería de la Casa Real. ¿Podemos ver qué chocolates a lo mejor pueden tomar los reyes? Todos estos chocolates que hay aquí, mazapan de caramelo, con leche, con almendras... Se te hace la boca agua, ¿eh? Ay, es que a mí me encanta el chocolate. Los bolsos exclusivos y, como veis, el del centro, son chocolates que están protegidos, tiene seguridad. Entonces no nos vamos a llevar nada, por si acaso. Por si acaso. Seguimos en la Galería del Rey. Esta tiendecita es una champanoteca. Que también tiene que ser de unos precios poquito asequibles para nosotros. Ni lo sé lo que cuesta. Prefiero no saberlo. Vamos a ir a una de las calles más turísticas de Bruselas, llena de restaurantes. Son de comida belga típica, pero también vais a ver qué hay de todo. Lo que aquí es más famoso son los mules frites, mejillones con patatas fritas. Aquí no te vas a encontrar nunca a ningún belga. ¿El belga se puede comer? Tienen comidas bastante contundentes. Prefiero la comida de Castilla y León. No es de los mejores sitios, sobre todo, para venir a comer marisco. Aunque la comida parece que tiene unos precios relativamente asequibles. Una botella de agua vale 7 o 9 euros. Y si os parece, nos vamos ya de las zonas tan turísticas y vamos a uno de los mercados que más me gustan de Bruselas. ¿Vale? Vámonos. Pues estamos ya en el mercado de la plaza de Judeval. Es un mercado de pulgas, un flea market, en el que puedes encontrar de todo. La gente revende cosas que ha encontrado, cosas suyas que le sobran. No me preguntes el origen. Aquí la gente suele venir a por antigüedades. Si tienes buen ojo, sabes regatear, pues puedes encontrar cosas que están bastante bien. Yo aquí compré mi bici, que es la tercera bici que tengo en Bruselas. Me robaron las dos que tenía. Y en honor al mercado, mi bici se llama Magok, que es marruecos en francés. Cogí la bici, monté la bici y se estropeó la primera cuesta que cogí. Y entonces la traje y le dije, oye, esta bici no me viene bien. Me dijo que volviera a las 8 de la tarde y a las 8 de la tarde me tenía una bici. No igual, pero mejor. Hay muchas horteradas. Tienes que distinguir, ¿no? Por ejemplo, mira, estas piezas que vienen de África son súper bonitas. Le voy a preguntar cuánto vale, ¿vale? Es que se me ha... Le convié hace más. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cien. Vamos a echar un vistazo a este puesto que tiene sombreros. Bueno, este es precioso. ¿Está del revés o del derecha? Yo creo que es así. Ay, pues me gusta. Oye, este parece nuevo, ¿eh? Este es alemán. Viene de Alemania. Oh, este. ¿De verdad me lo estás diciendo, Laura? Pero para carnaval puedes dar el puntazo, ¿eh? ¿Y con este? Ay, me encantan. Oye, pues es bueno, ¿no? No, está bien, ¿eh? Este es muy elegante, ¿no? Este está bien. Pero me sigue gustando más el rojo. Valen de 15 a 20 euros, pero vamos a seguir mirando. Este puesto de aquí tiene vajillas, tiene cuadros, tiene fotos personales. Vamos a echar un vistazo a este. Bueno, hay boli. Los galones le encantan. Yo la verdad es que todavía no encuentro el significado. Son como de hermandades. Y monedas, bueno, claro, aquí vienen todos los coleccionistas de sellos, de monedas, los antiguos francos, 10 céntimos, esto. No sé de dónde es. Anda, mira. Espera, sí. Una peseta. Una peseta hemos encontrado. ¿Cuánto está la peseta aquí? Excusez-moi, monsieur, le peset, s'il vous plaît, le convient le peset. Le peset, moi, qu'est-ce que je sais? Moi, je t'ai dit un euro, c'est pour les coleccionnaires. Un euro por el coleccionista. Casi mejor que la dejamos. Vamos, si queréis, y le echamos un vistazo a los abrigos, la ropa. También hay muchos percheros con ropa. Están llenos de abrigos de piel, de bisón. Me voy a quitar la chaqueta porque hace muchísimo calor hoy. Pero bueno, casi todo ya viene cara a otoño-invierno. Este año se llevan los brillos por aquí. Aparte del mercado, también está muy bien ver el ambiente. Y encima hoy, que hace este día maravilloso, pues están todas las terrazas a rebosar. Me apetece comer algo, no sé si podrías llevarnos. Sí. Ay, ¿podríamos probar gofres? Pues es obligado. Comernos un gofre, vale. Ya hemos llegado a por el merecido gofre del día. Un gofre de chocolat noir, sobre el flé. Ya veis que hay gofres de todos. De Nutella, de fresa, de nata. Como veis, esto son calorías potentes. Pero están buenísimos. Y hay dos tipos de gofres. Está este y luego hay otro más finito. El de Lieja y el de Bruselas. Merci, ¿le conviene? Igual está un poco caliente. Veo que aquí la comida y la bicicleta de Castilla y León no la echas de menos, pero habrá algo que sí que eches de menos. Claro. He hecho un montonazo de cosas de menos. Mi familia, mis amigos, poder llamar a alguien y quedar después de trabajar. Y de las cosas que me has hecho de menos, yo creo que son las montañas. Este país sería fantástico y perfecto si tuviera picos de Europa y con frontera con Holanda y Gredos, frontera con Francia. Gredos no te lo podemos traer, pero sí que nos podemos llevar, si quieres, un saludo para tu gente. O sea, que la cámara es tuya. Saludo a la gente de Fuentes Aúco, a mis amigos de Salamanca, a mis amigas y a gente que tengo por ahí, por Gredos también. Pues Laura, te vamos a dejar disfrutando del gofre. Luego ya la bicicleta se encarga de que desaparezca. Y te deseamos mucha, mucha suerte aquí en Bruselas. Vale, muchas gracias. Espero que os haya gustado la visita. Nos vemos, ¿vale? Adiós, Laura. Hasta luego. Y después de tantas compras, un momento de relax. En un instante van a conocer a un campeón de Europa con pasaporte charro. Y no hablamos de Arbeloa. Alfonso nos va a demostrar que los belgas también se divierten en los parques y que a falta de jamón de guijuelo tienen un sorprendente plato estrella. Llega el momento de comerse la ciudad. Tú tienes que ser Alfonso de Salamanca. Soy yo. Sergio, ¿qué tal? Muy bien, aquí de paseo por Bruselas que te hemos encontrado a la salida del trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Acabo de salir ahora mismito. Yo soy bibliotecario. Estudié biblioteconomía y luego vine aquí a trabajar primero en unos archivos y ahora en una biblioteca. Y cuando sales de trabajar te sueles relajar, ¿qué sueles hacer para evadirte de todo? Pues mira, no sé si habéis estado en la plaza de Luxemburgo. Allí va la gente normalmente a tomarse una cervecilla después de la oficina. Y si no, pues a pasear cuando hace bueno. Este es el Parque Leopold, que está justo al lado del Parlamento Europeo. Un parque pequeñito pero muy verde. Se hizo en el siglo XIX. Incluso esta zona estaba muy poco desarrollada. Era casi las afueras. La idea era hacer una especie de campus científico. Contrasta el ver las torres con un espacio verde aquí en Bruselas. Es muy, muy belga eso de los jardines. Es muy belga los jardines y es muy belga los contrastes. No puedes decir que haya un barrio bueno o un barrio malo. Dentro de los barrios así un poco más conflictivos tienes esquinas que dices, Dios mío, esto es Beverly Hills. ¿Se vive bien en Bélgica? Sí, se vive muy bien. Está súper bien comunicado. París a dos horas, Colonia, Londres también está a dos horas. Bruselas es la ciudad de la que es más fácil salir. Y se vive bien. ¿Tiene que haber algún pero de vivir en Bruselas? La gente se queja mucho del tiempo. No es que llueva mucho, pero que hay veces, meses enteros, que está cubierto. Y a lo mejor en tres semanas no ves el sol, pero de verdad. Es normal también de vas a un parque y te juntas a un grupo. Son más sociables que los españoles, pero luego también hacerte muy buenos amigos, conocerlos en profundidad es más difícil. ¿Cuál es el deporte rey aquí en Bélgica? En Bélgica el deporte rey es el fútbol. La gente va a ver a los clubes, al estadio y todo eso. Y el segundo deporte es el ciclismo. En España hacía voleibol, pero bueno, aquí el fútbol es mucho más saciable. La razón de jugar al fútbol es conocer gente y salir un poquito. Yo digo que soy como Arbeloa porque soy un poco tuercebotas. El equipo es muy bueno. Hemos acabado primeros los tres últimos años. Aquí lo que hay mucho en Bruselas es, como hay muchos vallecitos, hay lagos naturales. Los parques son para disfrutarlos, mientras no prendas fuego un árbol no pasa nada. Ahora os llevo a una placita que hay aquí donde hay una fritería, donde hacen las típicas patatas fritas belgas. Esta a la que os llevo salen en las guías como la mejor fritería de Bruselas. ¿Dónde nos has traído a comer unas patatas? Aquí a la Maison Antoine las hacen de una manera especial. Las fríen un poquito, las apartan y luego cuando la gente las pide las vuelven a freír para que estén calientes. Hay un porrón de salsas. Yo he pedido al andaluz, que de andaluza tiene los glas frites. Jugosillas, jugosillas. Es una salsa que tiene pimentón y no sé qué más cosas. Yo creo que ahora ya lo único que nos queda es probarlas. Sentarnos y comerlas. Aquí además los bares de esta plaza te permiten entrar con las patatas fritas. Nos las comemos y luego vamos a bajarlas de alguna manera por ahí. Pues nada, aquí para bajar las patatas, si queréis podemos dar una vuelta en bici. Son bicis de alquiler y aquí tiene la ventaja que son gratis. Tú puedes coger la bici por una hora, una hora y media máximo y dejarla en otra estación de bicicleta si no te cuesta nada. Si la coges por más tiempo ya hay que pagar dinero. ¿Las bicicletas suelen volver a su sitio? Van a estaciones de estas porque pesan tanto que nadie se las va a llevar a casa. Mira, este parque que es bastante grande, son 30 hectáreas. La gente viene a correr, a dar vueltas. Creo que son justo 4 kilómetros. Se construyó el parque este para una feria universal, es el parque del cincuentenario de la independencia de Bélgica. Y entonces desde entonces se utiliza en el parque pues para, yo que sé, la fiesta del medio ambiente, ponen unos escenarios. A ver si llegamos luego, pero en el parque a la mitad tiene como unos edificios en forma de U más o menos. Este es un museo de bellas artes. Hay un museo del automóvil, como en Salamanca por cierto. Y hay un museo del ejército, que además es brutal porque tiene unos hangares gigantescos con aviones de verdad. Mira, aquí parece que están montando una feria multicultural y hay unos peces de estos para que te den un masajillo en los pies. ¿Sabes lo que te voy a pedir, no? Los pies no, eh. La mano puedes. La mano, bueno. A ver si vamos a decir que una persona de Salamanca tiene miedo a unos pececitos, a ver lo que hace. Somos muy de secano, eh. A ver aquí. Mira, me comen de la mano, eh. No, está guay, eh. Es el encanto castellano y leonés, ¿no? Y además no me he lavado esta mañana. Entonces, están tomando insustancia. Está guay. Bueno, ahora ya creo que después de los peces de superar esta prueba, sí que nos podemos ir a ver esos museos. Igual las cartas están abiertos todavía, no sé. Pues vamos a aprovechar. Yo creo que no hace falta que digamos en qué museo hemos entrado. Sí, hemos entrado en el de los automóviles y aquí tenemos la parte de historia de Fórmula 1 con los primeros coches de Fórmula 1 hasta pues el Renault, no sé si es el de Alonso o no. Y aquí la Fórmula 1 la viven bastante. Más que en España, donde mucha gente se aficionó cuando Alonso empezó a ganar. Aquí tenemos como las 24 horas de Le Mans y una de las curvas del circuito de Spa-Francorchamps. La verdad que estos coches no tienen mucha pinta de que ahora mismo se vayan a mover, ¿no? Sí, sí, intentamos empujar una a ver si la arrancamos. Aprovechando que estamos aquí, ¿cómo conducen los belgas? Fatal. Hay gente que viene de muchas partes de Europa con sus estilos de conducir todo el mundo y yo creo que adaptárselos unos a los otros es difícil. Y luego es una ciudad que el tráfico está concebido como que no hubiera muchos coches. Tú vas por una calle principal y las calles chiquititas tienen prioridad. Y lo que hay aquí mucho es que hay mucha competencia entre gasolineras y te puedes ahorrar hasta casi 20 céntimos por litro. ¿Por qué no hay gente en el museo? Es que está cerrado. Lo han abierto para que grabemos aquí. ¿Nos vamos ahora afuera? ¿Salimos? Alfonso, y caminando, caminando hemos llegado a tu casa. Sí, aquí saco ahora una cervecilla si queréis al jardín. No, este es el Palacio Real. Aquí es donde el rey trabaja, trabaja, pero su residencia está a las afueras de Bruselas, en el Palacio de Laquen. Tiene sus recepciones de embajadores. Justo enfrente está el Parlamento. Entonces cuando hay elecciones y proponen un primer ministro, cruza la calle, viene al Palacio Real y el rey lo nombra primer ministro. No debe de ser muy cómodo tampoco para vivir, me imagino. Este de aquí tiene unos jardines chiquititos que no se pueden visitar. Y luego la residencia de ellos tiene unos jardines descomunales. Y cuando florecen, las abren al público durante una semana. ¿Es una familia real muy hermética? Es una familia real particular. El rey de ahora es el hermano, si no me equivoco, del rey que había antes. Y este tiene tres hijos. Hay uno que es un poco calavera, que tiene fama de juerguista, que le gustan los coches caros y tal. Dicen que solo hay tres cosas que mantienen unidas a Bélgica, que es Bruselas, el equipo de fútbol, la selección y la Casa Real. Hay gente monárquica y la gente que no es monárquica prefieren tener una familia real que une el país. Si tienen problemas para elegir un primer ministro, un presidente de la república sería la catástrofe, yo creo. Pues os he traído aquí a este mirador del Palacio de Justicia, desde donde se ve la mitad de Bruselas. Se ve la Atomium, se ve la Basílica, la Torre de la Gran Plaza. Estamos encima del barrio de Marol, que es un barrio muy popular bruselés, es donde vivía la clase trabajadora, que es el único sitio que queda donde hablan bruselés, que es como un dialecto belga, mezcla de francés, de flamenco. Vemos que la plaza está llena de ciclistas y patinadores. Y los viernes por la tarde-noche se juntan aquí los patinadores para reivindicar la ciudad para el peatón y no para los coches. ¿Y de la parte alta a la parte baja cómo podemos llegar? Hay un ascensor, si no tenemos que caminar, pero vamos a coger el ascensor, que ya es tarde y estamos cansados. Aquí estamos en el barrio de Marol, que es un barrio con bastantes terracitas y, sobre todo, muchas tiendas de muebles. Hay un mercado de antigüedades. Por algunas calles, las casas, para tapar las fachadas, ponen cómics. Era un barrio humilde y popular. Las casas son pequeñas, no muy bien iluminadas, pero ahora está un poquito a la moda y se está revitalizando el barrio. Gente que no tenía, a lo mejor, mucho dinero, abren bares, se crea ambiente y entonces viene gente que busca ambiente. Habías dicho que se decoran las casas con murales. Podemos buscar a ver si encontramos alguna. Hombre, y de paso ya conocemos el barrio un poquito más. Aquí lo que os decía, es una casa bastante antigua, típica belga porque está hecha de ladrillos encalados. Y mira, justo lo que os decía, aquí han hecho en una fachada de estas cegadas de una casa, una escena de Blondín y Sirach, un cómic belga. Parece el marsupilami, ¿no? Hay varias fachadas que tienen motivos de cómics belgas y así decoran un poquito estos espacios que si no sería un muro. Y lo que llama la atención es que no tiene ni una sola pintada. Sí, no tiene grafitis y otras partes de la ciudad están llenas. Bruselas es muy sucia y es Bruselas, no es Bélgica. A lo mejor la limpieza es una de las cosas que echas de menos de Saramanca. Echar de menos, pues bueno, la familia sobre todo, poder estar con ellos a diario, compartir y no solo de visita. Y echo de menos mucho el campo. Poder salir y que haya espacios abiertos. Bueno, pues ahora yo creo que es el momento del saludo del campeón. Aprovechando que eres campeón de Europa, lo vamos a decir así, ¿a quién quieres saludar? Pues quiero saludar, bueno, a mi abuela, a mi familia, a mis primos, a todo el mundo, que les echo de menos. Mandar un beso muy fuerte. Bueno, Alfonso, pues muchas gracias por haber dejado aparcados un poquito los libros y los documentos del archivo. Y muchísimas gracias también por habernos abierto la puerta de tu casa. A vosotros por venir. Pronto te veremos por Castilla y León. Seguro. Adiós. Hasta luego. Chao. Toda ciudad tiene sus símbolos y por supuesto que Bruselas no es una excepción. José Antonio nos los va a presentar. Este psicólogo conoce a la perfección la plaza más famosa de Europa y nos intentará presentar a los niños más descarados del continente. Un pin de Castilla y León en la Gran Plaza. Tú tienes que ser José Antonio. Yo soy José Antonio. Muy buenos días, José Antonio. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí ya hace 23 años. A mí es una ciudad que me encanta, me gusta muchísimo. Yo trabajo en una ONG, llevo cuatro centros de migrantes. Son como centros de día. Y luego también soy psicólogo. Tengo mi consulta de psicología por las tardes. ¿Se necesita mucha psicología aquí en Bélgica? Mira, sobre todo cuando viene la gran nube que no para de llover, entonces sí. Pues mirad, esto se llama la Gran Plaza, es patrimonio de la UNESCO. Aquí, por ejemplo, tenemos el ayuntamiento. Está lleno de simbolismo, es asimétrica. Y si contáis, hay 12 arcos, contando con el campanario, que representaría la alquimia húmeda. Y luego tenemos la parte de la derecha, siete arcos que representan la alquimia seca. Hay una leyenda que dice que cuando el arquitecto vio esta simetría, no lo pudo soportar, se subió al campanario y se tiró. Todas estas casas son edificios de corporaciones, corporaciones de cerveceros. Este bar se llama Legua de España. En él hay ahorcados. Los nobles vinieron vestidos con harapos. Y les dijo, pero señor, si no tenemos dinero. Entonces Felipe II cogió y dice, pues todos a la ahorca. ¿Por qué tienen este color tan oscuro los edificios? Es una ciudad muy, muy húmeda y entonces las piedras se degradan. De hecho, pues están continuamente limpiando las fachadas para que tenga este aspecto quizá un poco más bonito. Os voy a enseñar lo que os he comentado antes de este bar. Vamos a entrar. Es muy, muy característico. Si miráis hacia arriba, podéis ver todos los nobles ahorcados. Da un poquito de miedo. Es cervecería, también sirve en determinados platos, sí, pero es muy, muy típico. Aquí la gente no tiene la cultura de venir por la mañana, tomarse una caña con una tapa. No, desgraciadamente eso tenemos que ir por la Plaza Mayor de Valladolid. Aquí es trabajo por la mañana. Luego más bien es vida familiar. Es el fin de semana cuando nos dedicamos igual a hacer una fiesta conjuntamente. Bueno, desde aquí tenemos unas magníficas vistas a la Gran Plaz. Supongo que reservar mesa aquí a la una de la tarde será una misión imposible. Pues un día de diario puede ser muy difícil. Es muy, muy turístico. Yo creo que vienen más españoles que belgas. Cada dos años aquí hacen una alfombra enorme de flores de 75 por 25 metros. 500.000 flores de begonias. El andamio este tapa la Casa del Rey, también llamada Casa del Pan, porque en el siglo XII ya había un edificio que se vendía el pan. Luego se hizo un edificio en el que vivía el duque de Brabán, pero al duque de Brabán le hicieron rey de España y entonces se le llamó la Casa del Rey. Ahora mismo es el museo de la ciudad de Bruselas. Si seguimos caminando nos vamos a encontrar con la Casa del Duque de Brabán. La nobleza se lleva mucho. Quizá no está en el mejor momento actualmente la nobleza. Nos vamos de la Gran Clash y ahora vamos a ver el Manic en Pis, pero antes os quiero enseñar una estatua que todo turista tiene que tocarla porque dicen que trae muy buena suerte. Hay que tocar varios puntos. Yo lo que suelo hacer es tocar absolutamente toda, ¿no? Y así esperemos que tengamos suerte. Los milagros a Fátima, pero el trabajo aquí en Bélgica es lo que cuenta. El trabajo, el esfuerzo es lo que cuenta. ¿Pero te vas muy en serio el trabajo aquí? Sí, muy, muy en serio. Son gente muy trabajadora. Tenemos aquí a la gran estatua, el Manic en Pis. Es una estatuilla de 55 centímetros de cobre. El original le robaron en 1960 y lo trasladaron al Museo de la Ville de Bruxelles. Era el hijo de un mercader que se perdió y encontraron al niño en unos jardines haciendo pipí. Como agradecimiento a la ciudad, el rico mercader hizo esta fuente. Yo creo que antes de que nos empujen o nos arrollen los turistas, es mejor que cambiemos de sitio. Venga, pues vámonos. Veo que aquí en Bruselas también hay jornaciones para las vírgenes, ¿o me equivoco? Tenemos algo muy, muy diferente. La Janet Pis es la hermana de Manic en Pis. Se realizó en 1980, inaugurada en 1987. Pero esto no significa que en Bruselas se pueda hacer cualquier cosa en la calle, ¿no? Se puede hacer, por poder hacer, se puede hacer, pero ya sabéis que hay multa. Ahí creo que la verdad. La vida está muy mal. Los estoy llevando en un barrio que es donde se concentra firmas importantes. Esto es como un centro financiero. Todos son edificios muy modernos. Conducir en Bruselas, del 1 al 10, ¿cómo es de peligroso? Hay grandes avenidas y luego te sale una pequeña calle que tiene preferencia. Entonces eso es muy peligroso, ¿no? Se lo puedes preguntar a mi mujer que ha tenido dos accidentes. Pasamos de la zona financiera de Audis y Mercedes a un lugar bastante diferente. Una zona de migración, sobre todo, de árabes. Aquí hay dos calles. Una es una calle que es, pues eso, Marraqués. Y la otra, pues lo que son todos los escaparates que está, se concentra toda la prostitución. En Bruselas hay mucha pobreza. Se da siempre esa imagen, ¿no?, de capital moderna. La cosa cambia simplemente del paso de un simple túnel. Esto son los alrededores de la zona comunitaria. Estamos aquí porque vamos a abrir un nuevo centro multicultural, intergeneracional. Si queréis, os invito y lo veis. Aquí tenemos el espacio, lo utilizamos para hacer exposiciones, conciertos de música. Va a ser un centro, un centro hacen de día. Aquí van a venir gente mayor y pues haremos actividades de todo tipo. Ahora mismo tenemos cuatro centros, 35 voluntarios y yo que soy el que coordina todos estos centros. Siempre necesitamos voluntarios, gente nueva que venga a ayudarnos. Por cierto, ha llegado José Miguel, nuestro director de coro. Me parece que José Miguel algo tiene que ver con Castilla y León, ¿no? Sí, sí. Que te lo diga él. Yo he vivido muchos años en Segovia. No soy segoviano, pero desde niño he estado allí, me he educado allí. O sea que para mí Segovia es... Vivo muy a gusto con la música. Tengo muchas actuaciones, conciertos. Vale, José Antonio, que vaya bien. Hasta otro rato. Pues nosotros ahora os vamos a llevar a un sitio muy especial, así que vamos. Vamos a entrar en una librería, restaurante. A mí me gusta mucho venir aquí a tomar mi café, a leer un poco. O sea, aquí es imposible no encontrar tu libro. Prácticamente imposible. Zona de niños, otro tipo de guías, en fin, es muy, muy, muy completo. Aquí pasamos al bar, el restaurante. Y aquí tenemos cómics, un poco novelas. Pues si te parece, nosotros tenemos ahí un café pendiente que lo hemos dejado enfriando. Nos lo tomamos y descansamos un poco. Descansamos un poco, venga. Café, un cómic, pero ese café es un poco extraño. Tiene un surtido de azúcares, sacarina y bueno, pues luego una madalenita. Es muy típico, efectivamente, este tipo de presentación en el café. Te vas tomando el café y bueno, pues te vas entreteniendo, te vas entreteniendo un poco. Pero ya hay gente que está comiendo. Las comidas empiezan aquí alrededor del mediodía, aproximadamente. Ahora toca la gran sorpresa del día. Una caldereta de buey de mar espectacular. ¿Cómo hago yo que la gente sepa que estamos en Bruselas y no estamos en España? Nos lo puede explicar el cocinero Enrique, un gran amigo. Pues mira, es una caldereta de marisco, pero a base de fideuá. En esta mesa además hay algo que conocemos muy bien los de Castilla y León. Que es el Rivera del Duero, ¿no? Me gusta mucho, mucho. En blanco que el rueda y el tinto de Rivera. Y el vino de toro, que ahora está pegando fuerte por aquí. José Antonio, te dejamos en la mejor compañía. Antes de irnos, ¿quieres saludar a alguien? Me gustaría saludar, por ejemplo, a todos mis amigos. Les mando un fuerte abrazo a todos. ¿Desde el Bélgica podemos brindar por Castilla y León con un buen Rivera? Pues vamos a brindar, venga. Pues muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto en Castilla y León. Venga, hasta luego. Si están cansados, prepárense porque llega un ciclón zamorano, Irene. Y no, no vienen este cochazo. Ella nos está esperando para ir a misa, aunque no se dejen engañar por su dulce cara. Esta chica nos tiene preparada una tarde muy ajetreada y muy movida. Pónganse sus mejores galas que nos vamos de fiestas. Así, en plural. Muy buenas tardes, Irene. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Me quedaría, como otros tantos muchos aquí en Bruselas, en una organización internacional dedicada a la cooperación. Ya no había sitio en España y dije, voy a probar suerte en Bruselas. A dejar bien a Alta Zamora. Hoy no he trabajado mucho para estar en forma para vosotros, ¿eh? Pues aquí hay una pedazo de iglesia que me encanta. Por mí podría ser la catedral de Bruselas. Empezó siendo una capilla muy pequeñita, construida por los arqueros de Bruselas. Un sitio al que acudía mucha gente de periquinaje, pues decidieron ampliarla. Entonces, esto es lo que tenemos ahora. ¿Tú sueles venir mucho? Eh... no. Si tú quieres, hago un esfuerzo y a ver si no están en misa y podemos colarnos. Pues vamos a ver si nos colamos, que sí que sí. ¿Vale? Venga, vamos. Pues vamos. Nos hemos conseguido colar, pero por favor no deis mucho ruido. Quiero escutarle con ello. Por ejemplo, podéis escuchar estar en misa. La iglesia es muy grande. Esta iglesia es de un estilo gótico tardío. Esa capellita pequeña que os conté fue construida en 1304, con lo cual esto tiene mucha historia. Lo más llamativo de esta iglesia son sus vidrieras. 11 en total miden 15 metros de altura. Merece mucho la pena venir por las tardes, cuando hay menos luz, porque la luz refleja en las vidrieras y produce un efecto muy bonito dentro de la iglesia. Es una de las cosas que más me gusta de la iglesia, las vidrieras, porque tienen mucho colorido. Yo creo que esta iglesia es más para turistas que en general para gente que quiera venir a misa. Hay que venir obligatoriamente aquí entonces. Sí, todos los domingos Sergio aquí. Hay una estatua de un tal San Humberto. Se cuenta la leyenda que fue robada y fue llevada en bote de remo hasta Amberes. El ladrón fue capturado, entonces devolvieron otra vez la estatua. Vamos a poner una vela, como buenos turistas que somos aquí en Bruselas, así que vení por aquí. ¿Qué la puedes usar? Bueno, ya está. Esto va por vosotros, eh. Está la televisión de Castileo. Si te parece, ahora ya salimos y dejamos de susurrar. Sí, sí, porque esto... Esto cansa. Vamos. Menudo apuro que hemos pasado. Nos han echado de misa. Ya estamos a salvo y os voy a enseñar un parque. Es muy pequeñito, pero es muy bonito. Lo tienen muy bien cuidado. Alrededor del parque hay un montón de estatuas que representan a todos los gremios de la ciudad. Tendrían que hacerle una estatua a los jardineros. Tienen el parque súper cuidado. Un día estaba aquí enseñando el parque a unos amigos que vinieron, puse un pie en el borde del césped y los jardineros me echaron la bronca. Esto en España no pasa. Aquella estatua que veis ahí al fondo representa a dos que luchaban por Bélgica. Entonces, el duque de Alba, nuestro querido duque de Alba, les cortó la cabeza. A los niños pequeños aquí en Bélgica, para meterles miedo, les dicen... O te vas a la cama o ya vamos al duque de Alba. Así que tengan cuidado con nosotros. ¿Trabajas con gente de todo el mundo? Sí. ¿Qué opinan de nosotros? ¿Fiesta, paella y sol? Y toros, sí. El prototipo español va allí donde nosotros vayamos. ¿Y nos tienen bien considerados aquí a los españoles? Sí, sí, nos tienen bien considerados. No diría que piensan que solo venimos a la fiesta, como suelen pensar. Os he traído como premio a vuestro trabajo a una fiesta privada. Y para que veáis que yo tengo mucha influencia en Bruselas, me han dejado que os enseñe el último coche con el que Jameson Baton, creo que se llama, ganó el último premio de Fórmula 1 con este coche. ¿Pero nos lo vas a enseñar o nos lo vas a dejar? Bueno, ahora tengo que hablar con los jefes, ¿vale? Entiéndeme. Oye, por vosotros, ¿eh? Y por Castilla y León. Venir, venir. El motivo de esta fiesta es que van a inaugurar un restaurante, como podéis ver, es de lujo, la Casa Mercedes. ¿Y aquí es muy típico ir a los restaurantes o no? Sobre todo los que trabajan en las instituciones europeas van a restaurantes a comer. Te puede costar en torno a los 15, 17, 20 euros. ¿Y eso se lo puede permitir una persona de prácticas? No. Vivimos a la gente muy bien preparada, arreglada. En Bruselas la gente está así, estirada siempre. Aquí hay muchísimo diplomático, gente que trabaja a un alto nivel. Ves unos coches bastante caros. Nos ven como gente con crisis. Te preguntan de dónde eres y contentas que de España... ¡Uff! Con la que tenéis por ahí... Vamos a seguir dando una vuelta y a disfrutar de la música. Dejarme explicaros un momentito que aquí, cuando el autobús nos deje, tenemos el Museo de la Música. Se llama Old England y que aparecen todas las guías turísticas de Bruselas. Si seguimos por aquí adelante, podemos ver unas vistas muy bonitas del centro de Bruselas. Aquella torre que veis allí a lo alto es la Gran Plaz. Ahora con esta luz y este cielo tan bonito, merecía la pena traeros hasta aquí. Te voy a intentar poner un poco nostálgica. ¿Qué echas de menos de Zamora? Sobre todo a la familia y los amigos. Y la comida. Por eso cada vez que recibo visita me suelen traer un paquetito de jamón o cualquier cosa. Muchos bares de aquí, de Bruselas, aunque no son bares españoles, en las pizarras de fuera ponen tapas. Creo que son bastante conocidas, ¿eh? ¿Podrías enseñar a ver si esto que nos cuentas es verdad o es mentira? Por supuesto. Pues nada, perfecto. ¡Vámonos! Bueno, pues ya hemos llegado a la zona de la marcha. Estamos ahora mismo en el núcleo... Pero espérate, que te tengo que enseñar una cosa muy graciosa. Estos cochecitos, ya lo sé, que no son tan buenos como el Twizy que tenemos en Valladolid, me parece que es una superidea que podrían copiar para Castilla y León. Es un coche que solamente cuesta 7 euros la hora. Y en Bruselas los taxis son carísimos, así que es para pensárselo. El transporte público está bien porque Bruselas es bastante pequeña, pero tengo que decir que no hay mucha limpieza. Oye, que hemos venido aquí a probar las cervezas belgas, así que si queréis, vamos para los bares. Pues ya tenemos la cervecita en el núcleo de la zona europea, del Parlamento Europeo. Me estás diciendo que estamos haciendo un botellón en el Parlamento, eso es provocar, ¿eh? Bueno, pues básicamente podría decirse, sí. Con vasitos de plástico que te dan en los bares para que no pase nada. Después del trabajo, eso de las 6, que todo el mundo termina, se viene para acá para disfrutar de la cerveza belga. No habrás venido sola, ¿no? Pues no, claro que no. Aquí tengo a mis compañeras de piso y ellas han venido aquí a disfrutar, como nosotros, del buen tiempo de Bruselas, que es muy raro. Ella es Eike, que es de Turquía, y ella es Sara, que es del Reino Unido. ¡Hola! Y ellas saben algo de Castilla y León, ¿les hablas de Castilla y León? Hombre, por supuesto, de Castilla y León. ¿Qué sabéis? ¡Tamorra, tomorra! Sí, claro. La gente que se porta bien, se suele ir a su casa en torno a las 12, más o menos. Si vienes aquí a la una, una y media, dos, te puedes encontrar a gente. Casi nadie es de Bélgica. Por eso hemos traído la buena cultura de disfrutar del tiempo y la verdad es que hay mucha fiesta. Dime que esto no es normal. Lo siento, pero esto es normal. Me estás diciendo que toda la gente que está levantando Europa es esta. Sí, es difícil de creer, pero es esta. Como parece que se está haciendo de noche, bueno, ya es de noche. ¿Qué os parece si cogemos el metro y veis un poquito cómo es? En casi todas las paradas sí que te encuentras a gente pidiendo. Y hay mucho músico que pide. Se resguardan del tiempo de Bruselas haciendo música y pidiendo dinero, claro. ¿En tiempo de crisis aquí en el metro de Bruselas se puede hacer la picaresca de entrar sin pagar? Se podía hacer hasta hace muy poquito. Han empezado a poner controles. Creo que nos va a tocar pagar, ¿eh? Si nos importa, me dais los dos euros que cuesta un ticket individual y sacamos un ticket. Irene, este es el recorrido que haces habitualmente en tu pared al trabajo. Sí, sí, exactamente. Suele estar muy lleno. Tienes que darte prisa al entrar porque te puedes quedar fuera. Aquí las puertas las cierro muy rápido. ¿Cuánto tiempo? En torno a siete minutos, más o menos. Yo vivo en una zona residencial que se llama Montgomery. El alquiler es bastante caro, así que yo creo que los dueños que los compraron han pagado su dinero. Bueno, pues ya hemos salido del metro y ahora hemos llegado a la zona de Montgomery. Quería que vierais aquel arco que está allí en el fondo. El arco de Saint-Cantenard fue construido en honor al 50 aniversario de la independencia de Bélgica. Aunque desde aquí parece pequeñito, es muy grande. Bruselas cambia de la noche al día y del día a la noche, ¿no? La mayoría de los monumentos principales de la ciudad están muy iluminados. Ganan muchísimo porque para mí la belleza que el arco tiene ahora de noche es bastante superior a la que tiene de día. Al igual que la Gran Plas, que de noche iluminada es muy bonita. Ya estamos llegando a mi casa. Es una zona bastante silenciosa porque es una zona básicamente residencial. Pero estoy viendo que la basura la tienes por la ventana o la dejáis ahí en medio de la calle. No, 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 no. En Bruselas no hay contenedores. Diferentes días de la semana vienen a recoger la basura. Aquí es obligado a tenerlos reciclar. Si no quieres reciclar, pues recibirás una multa y entonces tendrás que pagarla. Esta es mi casa. Si queréis, os la enseño. Mi ordenada es lo primero que veo esta cocina. Sí, la verdad es que sí. Intentamos tenerla ordenada. Tenemos la ayuda de una señora que viene a limpiar todos los viernes. ¿Y quién cocina? ¿Cada uno lo suyo? Sí, cada uno básicamente tiene lo suyo. Aunque solemos hacer bastantes cenas en común. ¿Y les habrás preparado algún arroz a la Zamorana? Pues si te soy sincera, no. Pero prometo hacerlo la próxima vez que tenga ocasión. Detrás de esas puertas está el Salón de la Reina, un frigorífico enorme que se esconde. Bueno, el Salón de la Reina no, está el Salón de Irene. Así que venid por aquí y os lo enseño. Es bastante grande, así que aquí hacemos la mayor parte de la vida en común. Es lo que se llama cot, casas muy grandes. Pueden vivir desde 6 hasta 13 personas. Nosotros esperamos que hoy te lo hayas pasado bien. Y antes de irnos, ¿quieres mandar algún saludo en especial? Me gustaría saludar a mis padres, a mi abuelo, a mi hermana y a todos mis amigos de Zamora y de Salamanca con los que compartí mi etapa universitaria. Y nada, a toda la gente de Castilla y León y de Zamora que me están viendo. Caco Macosto también va por vosotros. Hoy no tienes barrocoa, hoy no tienes fiesta. Te vamos a dejar descansar, Irene. Pues sí, no tengo nada de eso, así que si me permitís yo me voy a quedar aquí en el salón. Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien y que os haya gustado Bruselas. Y hasta la próxima, cuando queráis volver, aquí estoy. Pues nos vemos pronto, Irene. Muchas gracias por todo. Vale, gracias. Hasta luego. Y ahora, a conocer a los ciudadanos más extraños de la ciudad. Los pitufos, Luke y Luke y Tintín. No, no nos hemos vuelto locos. Dani nos abrirá las puertas del mundo más fantástico de Bruselas y también nos perderemos con él en la búsqueda del tercer meón de la ciudad. Insisto, no estamos locos. Buenos días, Dani. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal por Bruselas? Pues mira, hoy tenemos un día soleado, algo que en Bruselas no es muy habitual, así que bien. ¿Qué te trajo hasta Bélgica? Había seleccionado para hacer unas prácticas en el extranjero. Antes de que me seleccionaran conocí a mi novia y bueno, pues una cosa llevó a la otra y dije, bueno, pues es la mejor oportunidad. Aunque yo estaba aquí, ni mi novia estaba todavía en Salamanca, era un poco particular. ¿Es una experiencia que recomendarías? Hombre, yo creo que sí. Más que nada, como está la situación ahora en España, en Castilla y León, animo a la gente a que intente salir fuera porque se pasan los años, se pasa el tiempo y hay que trabajar y la gente joven como nosotros pues necesita, pues eso, tener experiencia laboral y empezar a construir sus vidas. Al principio cuesta, es duro adaptarse a otro país, a otra ciudad, pero al final es una ciudad que se está bien. ¿Es muy diferente Bruselas a Salamanca? Es parecida a Salamanca en que tiene pues mucha gente de distintos países, pero luego no es muy grande, o sea que bueno, se puede hacer bien como Salamanca. ¿Perspectivas de futuro aquí? De momento yo creo que sí, por lo menos un par de añitos, nos veremos, dependerá de cómo esté en España. ¿Por qué me has citado en una relojería? Bueno, a ver, es una relojería como podéis ver, pero es una relojería que está unida a una iglesia. De un lado tenéis lo que es la iglesia para rezar y por el otro lado, alrededor de la iglesia hay locales, ya sean joyerías, tiendas de chocolates, de regalos. La iglesia de San Nicolás, muy cerca del centro, y es como muy turística porque está al lado de la Gran Plaza, al lado de la Burs, que es como la plaza mayor de Salamanca para quedar. El Papá Noel de los belgas, ellos tienen sus regalos, los niños, el 6 de diciembre, y cuando llega Navidad, pues es como más familiar, más tranquilo. Esta es una iglesia gótica, que es mucho el estilo de por aquí, también en la zona de Amberes, del norte. Tendrá por lo menos unos cinco siglos. No sé las circunstancias, pero se han unido locales. ¿Hora et labora, se podría decir? Aquí más se labora que se ora, sí, porque la gente aquí tiene unos horarios también bastante estrictos. A las 6 de la tarde está casi todo cerrado, pero ahora supongo que también. Normalmente esta es una zona de paso. ¿También es zona de paso en nuestro camino? Pues sí, porque vamos a estar muy cerquita de una maison de crepes, que es un pequeño restaurante que descubrí hace tiempo, y dada la hora que es, creo que sería bueno acercarnos y probar un poquito. Has dicho que vamos a comer unos crepes, que aquí se come bien, pero el farinato... Hombre, el farinato es mucho farinato. Se echa un poquito de menos, se echa de menos las croquetas de mi madre. La sangría, el tinto de verano... Lo que pasa es que aquí luego lo compensas con otras cosas, como por ejemplo las patatas fritas. Las hacen de dos veces y entonces por dentro están mejor cocinadas. Tenemos a un paisano comiendo un metrallet. Una hamburguesa en barra de pan, que luego lo que han echado, aparte de la carne, le han echado patatas. Total, que tienes un combinado bastante potente. Aquí lo de la dieta mediterránea... Bueno, es a su estilo. Están locos con las mejillones, pero los hacen muy ricos, porque al contrario que en España, aquí los hacen cociditos, con distintas salsas, con cebollita, con salsa de roquefort. En España nunca los probaba y he venido aquí y no puedo comer un kilo de mejillones bien a gusto. No es un sitio fácil para no hacer dieta, porque tienes dulces como los crepes, los gofres, tienes el chocolate, que es genial. Para una comida salada, pues los crepes, como los que vamos a tomar ahora, y de postre un buen gofre de Bruselas o de Lieja. Y va perfecto. Bueno, está cargado. Los crepes se hacen en la conciencia. Este, por ejemplo, tiene huevo, jamón, queso. Es casi como una pizza, pero al estilo belga. Los tienes con azúcar, con miel, con Nutella, que les encanta todavía a los belgas. ¿Son muy golosos los belgas? Mucho, mucho. Tienen unos chocolates fantásticos, fantásticos. Y hay algunos muy caros. Me decías que este sitio te gustaba por algo en especial. Tiene una decoración así como muy antigua. Mira, por ejemplo, tienen aquí Ancordi, sería como de las típicas folclóricas españolas. Cosas de la expo del Atomium. Leopoldo II, publicidad de la policía de los tranvías. Si nos parece mal, pues voy a hincarle el diente. Con vuestro permiso, vamos a probar. Buen provecho. Muchas gracias. Muy rico. Pues te vamos a dejar que lo comas tranquilamente antes de seguir conociendo. De acuerdo, perfecto. Os quiero enseñar una de las zonas de Bruselas que más me gusta, porque es una zona no tan conocida como la Gran Plaza, pero que tiene un encanto muy particular y es porque aquí hay muchas tiendas de segunda mano. Esta es más enfocada a la lengua flamenca. La tienda que os voy a enseñar es principalmente francófona y en ella tienes cómics muy famosos. Es casi una religión. En comparación con España, las secciones de cómics es como tres o cuatro veces más. La cultura, entonces, aquí a lo mejor está más cuidada que puede estar en Castilla y León. La cultura aquí está como más actualizada. Quizás Castilla y León, al ser más de interiores, es como más clásica. Es literatura, el patrimonio histórico. Vamos a entrar a una tienda de cómics, que es la que me gusta a mí más, y os enseño un poquito los principales figuras, personajes que hay aquí. Aquí os voy a enseñar, por ejemplo, Luke y Luke. Que Luke y Luke, pues bueno, yo creo que los que tenemos ya una edad hemos visto los dibujos animados y bueno, pues Luke y Luke y los hermanos Dalton, como podemos ver aquí, son de Bélgica. También destacar que aquí hay una ruta de cómics. ¿Los consideran ciudadanos entonces de Bruselas? Ciudadanos y Ciudadanos Ilustres. Mira, este otro también a mí me gusta mucho. Es un humor un poco, es el Echard. Es un humor un poco, digamos, muy belga. Tiene tal éxito este, por ejemplo, que ahí se hizo, se produjo en la televisión francesa en programa de televisión. Si me dices, llévate este cómic, ¿cuál sería? Pues yo creo que sería Tintín, que seguro que hay por aquí. Por ejemplo, Tintín es, ¿cómo decir? Como el Mortadelo y Filemón de España. Hace poco se hizo una película con Steven Spielberg, hicieron la primera aquí. Hay un museo dedicado a Tintín, hay una tienda todo de merchandising y bueno, pues es como el embajador internacional. Si nos metiéramos con Tintín nos meteríamos en un problema, ¿no? Lo mismo os pasaría también, no al mismo nivel, con los pitufos, que también son de aquí. A ver, por ejemplo, dónde hay. Se me hace raro ver algo azul en Bélgica, ¿eh? ¿Que se te hace raro? Pues esto, vamos, eso es un pecado. Mira, aquí sería la flauta de los pitufos. Aquí hubo un poquito de problema, porque cuando se hizo la película de los pitufos hace poco, pues criticaban a los belgas de por qué se hace basada en Nueva York y no en Bélgica. ¿Caro, barato comprar cómics? Relativamente barato. Los cómics originales aquí son de unos 8 o 9 euros. Y esta tienda que es de segunda mano, pues aquí son un poquito más baratos, 4 o 5. Zipizape no vamos a encontrar. Ni mortadelo, ni carpanta, ni rompetechos, por desgracia. A veces se echa de menos cositas así. Tienen tanto que es bastante difícil que haya penetración de cosas de España, ¿no? En este tema de los cómics. Hemos rezado en la iglesia de San Nicolás. Sí. Hemos comido. Y muy bien. Si fuera como la película de Julia Roberts sería amar, pero bueno. Hemos visto lo que aman los belgas, que son los cómics. Pero una cosa muy peculiar de aquí hay que verla todavía antes de despedirse. Y que es como la rana de Salamanca. Algo que hay que encontrar porque no es sencillo para los turistas. Y al igual que el manenkenpich, hay el perro meón. Un perro meón. No sé muy bien la historia, pero la encontré un día paseando por casualidad. Y es algo que no se conocen mucho los turistas. Es algo también del humor belga estas cosas. Hay que callejear un poco, no muy lejos de la Gran Plaz. Es en la zona del mercado de Midi. ¿Vive alguna persona que está a lo nuestro? No sé si es turista, si vive aquí. No, vive aquí. Es mi novia de San Catrín. Hola. Hola. Es de la zona del sur. Nos presentó una amiga en común, flamenca. Le gusta mucho. Sí, la alegría de la gente, el sol, por supuesto, que aquí no tenemos mucho. Las tapitas, los embutiros. También se echa de menos a la familia porque pronto voy a ser tío. También a los amigos. Ya que estamos me gustaría mandarles un fuerte saludo. Pero yo te voy a proponer que a tu sobrina también le saludes. Querida sobrina, pues espero que cuando veas esto te alegres de que tu tío se ha acordado de ti, aunque no nos conozcamos todavía. Y bueno, pues que estarás invitada a Bruselas. Pronto te veremos buscando la rana. Espero que sí. Pues entonces, hasta ese momento, que seas muy feliz aquí en Bruselas y que os vaya muy bien, pareja. Muchas gracias. Cuidado. Chao. ¿Echan de menos algo? Venga, piensen. Exacto, el símbolo de la ciudad. Lo hemos reservado para el final. Nos lo va a descubrir Gorka, un leonés que está dispuesto a mostrarnos la versión más real de la ciudad. Hoy nos coronamos. O al menos lo intentamos antes de poner la lupa en un átomo de hierro. Hola Gorka. Hola Sergio. ¿Qué hace un leonés perdido en Bruselas? Ah, un leonés en Bruselas, trabajar. Yo soy instalador de paneles fotovoltaicos. Visto que en España hay mucho trabajo. No nos queda otra que venirnos a otro país. Este es un país donde tienes todas las posibilidades y si quieres trabajar, puedes trabajar. No tienes ninguna puerta cerrada. Pero venga, entre Bruselas y León. La tierra siempre tira a uno. Yo me quedo aquí, que es donde puedo comer y tirar adelante. Te iba a preguntar si nos habías traído a San Marcos, pero creo que no. No. Esta es la Basílica del Sagrado Corazón de Kuckelbeck, de Bruselas. Está construida en 1905, visto que era el 75 aniversario de la independencia belga. Mide 89 metros de alto y 107 metros de largo. Estuvieron unos alrededor de 60 años para construirla enteramente. Tiene un buen recinto alrededor donde la gente la aprovecha para venir a tomar el sol. Y hacerse alguna amiguilla, alguna amiguilla. Relacionarse un poco socialmente con la gente de aquí. Pero a lo mejor en el barrio húmedo. El barrio húmedo, el barrio húmedo está muy bien. Es verdad que aquí no es lo mismo ambiente. Pero vamos, que te puedes salir, te puedes divertir igualmente y beber y todo eso. Aunque hay alguna nubecilla por ahí, pero hace bueno, hay que aprovechar esto en todo caso. Vamos para allá, entonces. Pues como os había dicho, esta es la iglesia de Notre Dame, construida en el siglo XIII hasta siglo XIX. Exigieron dos requisitos para construir esta iglesia. Que entrasen más de 2.000 personas dentro y el segundo que costase 800.000 francos a la época. Es el panteón donde entierran a los monarcas cuando mueren. De estilo neogótico. Yo creo que representa un poco a los belgas, vamos. ¿Y cómo reciben a la gente que viene a trabajar? Aquí el español está bien visto porque son inmigrantes desde hace bastantes años. Construyeron los túneles aquí en Bruselas, trabajaron en la mina. Son un poco fríos, pero sí son acogedores, vamos. Yo nunca he tenido ningún problema en cuestiones de trabajo. Has dicho que aquí entierran a los reyes. Sí. Pero durante la vida supongo que estarán en otro sitio, ¿no? Durante la vida viven aquí cerca. De hecho, tienen los jardines aquí a un tiro de piedra y la Casa Real está aquí al lado. Vamos a una vueltecita a visitarlo y a ver si nos firman un papelillo, un autografillo o algo, si quieren. Venga, vamos allá. Pues como os había contado antes, a la iglesia de Notre Dame y ahora vamos a entrar a los jardines de Laquén. Está justo aquí al lado. Es un jardín que está bastante cuidado. Es peculiar por el corte de sus árboles. Podemos encontrar en el fondo una estatuilla de Suecia, la cual estuvo casada con Leopoldo III. Tuvo un grave accidente en el cual iba Leopoldo también. Ella murió. Y el día del entierro, el marido, en vez de ir en una carroza detrás del féretro, decidió bajarse y marchar andando, acompañando a su mujer, estando herido y todo. Era una mujer muy respetada aquí en Bélgica. Es más mala por la gente. De verdad, aquí a la monarquía la quieren bastante, es bastante respetada. Cuando tú llegaste a Bélgica, ¿tu primera impresión cómo fue? Me disgustó un poco porque pensaba que iba a la capital de Europa, a una ciudad con pisos grandes. Me llevé una gran decepción porque las casas eran grises, el suelo estaba muy sucio. Me dio asco al principio. La verdad que se ha renovado bastante, han construido bastantes edificios nuevos, se lo han limpiado todo. Si te pudieras llevar algo de Bélgica o algo de Bruselas, en este caso a León, ¿qué te llevarías? Hostia, tío, no sé qué decirte. El atómio no puedo porque es muy grande. Las cervecitas están muy ricas aquí también. Yo creo que se traía el sol, el buen tiempo, la alegría y toda esa que tienen los españoles, ya sabes. Yo creo que nos ven mucho como gente alegre y muy festiva y todo esto. Ellos pueden comprobar por ellos mismos que hay gente española que trabaja y que no todos son fiestas. La reina Astrid, llamada la reina de las nieves, Astrid de Suecia. Ella es la madre del actual rey Alberto II y Balduino, el cual estuvo casado con Fabiola, española, ella de origen y todo esto. Si queréis seguimos conociendo el parque y luego un poco más allá podemos ir hasta el Atomium, el Ocinto Ferial y todas esas cosas donde hacen bastante fiestecillas y tal. Como podéis observar está en la humilde residencia de Alberto II, de estilo neoclásico. Un jardín pequeñito, para cuatro o cinco familias solo. Se llama el Castillo de Sroder y pertenecía a un archiduque austriaco, gran amigo de Leopoldo II. Y juntos decidieron pues agrandar un poco hasta llegar pues a lo que veis delante de vosotros. Estos invernaderos que podéis observar allí tienen plantas así bastante raras, abren dos semanas al año. Y un poco más allá tenéis las torres japonesas. Una copia evidentemente de Japón de las visitas de los reyes belgas a otros países. Vamos a tener que ir andando despacito y poco a poco porque igual nos llaman la atención y... No es plan, no es plan. Mejor que no nos la llamen, ¿sabes? Por si acaso. Pues tienes cara de extranjero. No estamos muy lejos de la Casa Real y aquí mismo a mi espalda pues tenéis el monumento al primer rey belga, Leopoldo I. Es peculiar su historia porque antes de ser el rey de las belgas le propusieron ser el rey de los griegos. Pues lo denegó tirándose más hacia Bélgica y tuvo que poner un primer ministro que le abriese un poco las puertas visto que el rey no podía llevarlo todo el mismo. Supo escoger porque entre Grecia y Bélgica salió ganando. Sí, porque como podemos observar hoy en día los griegos no están muy bien. Los belgas pues yo creo que en cuestión de crisis y todo esto pues tampoco lo han resentido mucho. Y ya aquí tenéis a un señor también de León, don Agustín, que como podéis observar ya tiene más experiencia que yo en todo esto y más años vividos, vamos. Buenas tardes Agustín. Hola, buenas. ¿Por qué llego? Pues mira, el azar de la vida, bueno, el azar de la vida no, circunstancias de la época, la falta de libertad en la época. Yo estuve trabajando 10 años en Cataluña. Allí fue donde me encontré con el sindicato. Me cogieron en una manifestación y tuve que venir para acá y acabé en Bélgica. Me dijeron que era más fácil de obtener el asilo político y la verdad, los primeros años más. Como no hablas la lengua tienes que aceptar de trabajos que no corresponden con la categoría que normalmente tienes. Y ahora cuénteme, ¿qué se echa de menos de la tierra? El vino y el buen queso. Tengo una hija en Madrid y tengo un hijo aquí. Saludos a los de Madrid y a todos los que me conocen. A Castilla y León bien seguro, ¿eh? Pues le vamos a dejar que siga disfrutando de la tarde. Ale, gracias. Ha sido un placer. Ale. Hasta luego. Hasta luego. Aquí tenéis de este lado lo que es Bruselas, visto así un poco desde las alturas de la Casa Real y todo esto. Como podéis observar, la iglesia de Notre-Dame, donde estuvimos antes y los nuevos edificios de la Comisión Europea. Sí, vamos a ir caminando poco a poco hasta aquí, hasta el Atomium y ya cuando lleguemos ahí ya os explico un poco en qué consiste todo eso y lo que es. Antes de llegar al Atomium y a la sala de exposiciones os presento aquí el terreno de fútbol del Juan Boudouin, antiguamente Leisel, donde dramáticamente en un partido entre el Liverpool y la Juventus hubo 35 muertos yo creo y bastantes heridos. Es un campo de 40.000 espectadores, no muy grande. Tiene su historia, tiene su cosilla. Pues te parece antes de que se nos haga de noche. Pues vamos para allá antes de que oscurezca. Aquí detrás tenéis el Expo, la sala de exposiciones de Bruselas, construido en 1935. La inauguración en 1958, mandaron construir la pieza fundamental de Bruselas. Lo que tenéis que ver obligados si venís a Bruselas, que es esto que está detrás de mí, el Atomium. Este es el verdadero símbolo de Bruselas. Está hecho en acero, representa un cristal. En las dos bolas que veis a las extremidades tenéis dos restaurantes y en la bola de arriba del todo tenéis un mirador donde podéis acceder por un ascensor y observar un poco la vista de todo alrededor de Bruselas. Es impresionante y le puedes observar también desde Bruselas mismo, desde el centro, desde el Palacio de Justicia tienes la vista. Entonces estás obligado de alguna manera a venir a visitar y verlo, claro. Si lo comparáramos con algún monumento de León que también fuera importante para León, ¿cuál sería el equivalente? La catedral, porque es importantísimo en León. Yo creo que esto no es una catedral, pero representa un poco lo que es el espíritu verga. De pelear, de tener esta guerra continua, avanzar y seguir adelante, vamos. Supongo que, claro, la catedral de León la echarás de menos, pero echas alguna otra cosa de menos de León. El barrio húmedo, luego las plazas Palomas está bien, las calles nuevas que han hecho, es todo peatonal. Un saludo, si quieres, sí que nos podemos llevar para León. ¿A quién te gustaría saludar? Saludo a mis padres, a toda mi familia y a toda la gente que tengo allí, que me conoce y que sabe lo que hay. Aquí estoy para cuando quieran, ¿sabes? Pues Gorka, ha sido una tarde magnífica. Nos has enseñado lo real, nos has enseñado lo que parece irreal de Bruselas. Yo solo puedo darte las gracias. De nada. Desear que prontito nos veamos en Castilla y León, que sea en el barrio húmedo. Ah, bueno. Y sobre todo, que te vaya muy bien. Vale, pues muchas gracias a vosotros, tíos, y ya nos vemos en León o en Palencia o en Valladolid, donde sea, en Castilla. Pues nos vemos pronto, Gorka, hasta luego. Chao, pasadlo bien. ¿Va a hacer una aparición para la gente de Castilla y León? ¿Pais pobre? Ahora estoy pensando en lo que iba a decir. Hay unas tiendas de chocolate riquísimas. Espera, espera, espera. Eh, realmente... Ah, perdón. Déjate querer, mujer, déjate querer. Así de anuncio de corte inglés. Esto lo tiene que ver mi jefa. Hola. Hola, ya está. Podemos empezar. Ya está bastante, espero. ¡Oh! No sé, es muy bonito. Me empajo un... ¡Pfff! ¡Espera, no! Un momentito. ¿Te ibas a hacer la pregunta, no? No, no. Ya te la lanzo, porque como eres muy listo, ya me lo vas a explicar todo. De repente te he visto ese deshueval, pobre hombre. Toca las propresitas, a ver cuánto es. Los volarios de asesinos. Y también cuando sale la... ¡Joder, macho! Es muy... ¡Nito! Pertenecía al archiduque de... ¿Dónde era él? De Austria. ¡Ambru! Tío, pero abru... Pues no nos tiene ahora la máquina. Te la pregunto yo si quieres. Antonio, Millón, para toda la gente mañana de Olir. Valencia, Soria, Ávila, Zamora. ¡Os quiero! Y... Joder, ¿y qué digo? ¿A quién? A la reina. ¿Quieres ir a la liga? Paso palabra. Hola, Carlos, ¿vienes mucho por aquí? Eh... Tres o cuatro veces al día. ¿Quieres que solo saques el carro? Es de puta. Joder, es que me han ido el autobús, espera. Y justo me están llamando. ¿Qué? ¿Cómo me pides tu mano? Déjate que... ¡Un abrazo, abrázala! ¡Hola! ¡Ay, qué bonito!